lo que tienes que hacer para que tu arbolito de limón en maceta florezca y cuajen sus frutos así por acá vamos a lograr apreciar como este arbolito cuajaron todas sus florecitas y veamos por acá mis amigos miren es increíble todos estos frutitos pequeños y bien cuajados que tiene este arbolito en maceta les voy a mostrar el método que utilizamos como también el potente abono orgánico que utilizamos para que este arbolito floreciera y cuajaran todos sus frutos miren muy importante retirar estos brotes que ven por acá mis amigos miren estos son chupones y estos solo le quitan nutrientes a sus árboles frutales y esta es la razón la causa por la cual sus arbolitos no florecen tampoco cuajan sus frutos así que por acá miren los estamos retirando nuevamente ya lo habíamos hecho utilizamos esta técnica y podemos ver ahí mis amigos como está de frutos este arbolito chiquitito en maceta si tu arbolito no florece en tu huerto entonces debes de realizar este método que estamos aplicando por acá porque puedes ver que nuestro arbolito como floreció y como cuajaron todos sus frutos hoy te voy a mostrar el potente abono orgánico que estamos utilizando para que estos arbolitos cuajen todas sus flores y si tú tienes arbolitos que no florecen pues es importante que hagas todo lo posible de quedarte hasta el final del vídeo para que tu arbolito comience a florecer y que comience a cuajar de frutos así como ven por acá también utilizamos esta técnica en este otro arbolito que tenemos por acá que es una miniatura miren mis amigos y ahí podemos ver cómo comenzó a florecer y por acá también están cuajando sus frutos así que es una técnica impresionante mis amigos y también es increíble lo que hace este potente abono orgánico así que hoy les voy a mostrar cómo deben de realizar este potente abono orgánico para que sus arbolitos pequeños en maceta o al suelo firme florezcan y que cuajen todos sus frutos ya que muchos árboles frutales florecen pero luego todos sus frutos terminan en el suelo esto se debe a la falta de calcio y fósforo potentes abonos orgánicos perdón potentes nutrientes para que sus arbolitos logren cuajar de frutos así que mis amigos cómo van a realizar este potente abono orgánico es un solo abono orgánico mis amigos necesitan dos vasos de agua y necesitan aproximadamente media libra de ceniza de madera o de carbón lo van a agregar así miren amigos en un recipiente y luego lo van a mover muy bien de esta forma ya cuando tienen bien ya movieron bien este nutriente orgánico se lo van a suministrar a su arbolito de esta forma miren amigos lo tienen que realizar cada 20 días y también deben de retirar todos esos chupones que le están quitando los nutrientes a sus árboles frutales esto es todo lo que tienen que realizar para que sus arbolitos de limón naranja mandarina que tienen en su casa en maceta ven que no quieren florecer pues mis amigos ya saben qué hacer por acá pueden apreciar que todas las ramitas comenzaron a florecer por acá tenemos una ramita tiene muchos frutos bien cuajaditos por acá vemos otra ramita también tiene frutos vemos esta otra que está por acá y miren cómo está y por último podemos apreciar esta otra ramita y ahí podemos apreciar que tiene cantidades de frutos mis amigos así que esto se debe a la técnica que realizamos y se hace en luna menguante y también deben de suministrarle este potente abono orgánico tienen alguna duda me lo pueden dejar en la cajita de comentarios también me gustaría que me lo dejaras ahí en la cajita de comentarios de dónde nos ves me gustan responder cada comentario o cada sugerencia es bienvenida mis amigos compartan con sus amigos familiares aquellas personas que tienen árboles frutales y no les florece pues se lo pueden compartir para que ellos también sean beneficiados y así poder tener sus arbolitos con muchos frutos en su huerto ya sea en maceta o al suelo firme nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga